Baja el chófer. Abajo, cabrón. Júrale, cabrón. Tú eres de la tuna, ¿eh? ¿Tu nombre? Joaquín. Ya tenemos muchos Joaquines. ¿Cómo te dicen? Chapo. ¿Quieres jalar conmigo? Está bueno, Chapo. Pero usted y yo somos sucios. ¿Sabe qué quiere decir, son? Sí. Vamos. ¿Todavía vamos para Sinaloa? No. Vamos para Guadalajara.